Vamos a comenzar con el Grip ¡La mano arriba! ¡A ver, a ver todos ustedes! ¡No entienden! ¡Tres, dos! ¡Tres, dos, uno, tiempo! ¡Tres, dos, uno, tiempo! Yo te traje todo el sinérgito Tanto quieren loca o los mato loca o técnico Te felicito por tu mérito Pero en la vida no gana el más valiente Gana el más estratégico Eso no es en vano O tú no quieras agarrar al público de sano Cuatro años y el mismo tamaño Él es chivolo, pero tú eres el amo ¡No! ¡Tres, dos, dos, tres, dos! Esta idiomera es una comienza Y demostramos que ni de buena se las piensa Sabemos que son malos desde el nacimiento Es que nacieron sin huevos y sin talento Por ventas a vecina me decía la bocina Pero este buen hombre no hizo caso a esa bocina ¡Nah! Si sé para ser malo Pero si quieres te traigo un poquito de talento y te regalo Si no es el soporte, en primera se van Es que no tienen el porte, solamente el de un fan Que te sientes el mejor Pero yo soy el hardcore Fuera de tu zona de confort ¡Corres como puede estar! Bueno hermano, pienso matarte Tú tienes una metralleta, pero no sabes dispararte Ya que el único peine que conoces es para peinarte Oye hermano, ¿te recuerdas la regional, mi contrincante? ¡S.J.L. es un nuevo representante! ¡Bravo, bravo! El representante en este distrito Yo me recuerdo la regional Y el curacalle, ¡ay, si te quedas calladito! Por eso es que sigo el compás Y como no aprendí a dispararme, aprendí a disparar a los demás Él dice que hace freestyle Pero Chávez que había perdido con Char Es que el guión dice que debe campeonar Y si hay algo que odian los guionistas Es lo que yo amo, improvisar ¡Puro tiempo! Está bien que resienta este piloto Porque vienes de K.O.P. Pero vengo de K.O.M. Vienes de K.O.M. Yo King Kong La oferta en casa, el mundo toca el ping-dong Habla huevada, yo te lo explico Hoy día soy King Kong, dinosaurio Vengo a romperte el hocico Al dinosaurio le hace el hocico Tienes que esperar el periodo jurásico Porque le cambias, se llama jurásico Lo que pasa es que en México te quedas en lo básico Se queda algo genética, pero es trágico Cuando tú rapeas solo en modo automático Yo me digo en modo automático Y no aguantas la canta pues te pinches en neumático Pinches en neumático Recuerda que estamos en los go-k Eso lo cambia en un rático Lo cambia en un rático Es rápido, por eso es que te gano con este verso mágico Rápido no rima con mágico Pero sí ávido Rostro infágido y dolor de plático Plático Otra vez la cambia, soy impálido Estás mal, ¿por qué? Tú no eres neurálgico Yo no soy neurálgico Stick se va, si el trofeo va a casa La noche de algún nostálgico La noche de algún nostálgico es lógico Yo me voy nostálgico, pero tú melancólico Hoy yo me voy melancólico Si yo pierdo, pierdo el freestyle Y eso sí sería caótico ¡Dale! ¡Que serás caótico! Pero estamos en una calle pura Y mira cómo sigo rapeando Esto es pura calle Y no me canso de seguir hablando No se cansa de seguir hablando ¿Y qué chucha hago? Lloro En la calle me enseñaron Que más acción y poco floro Por eso es que yo le gano Así de salón Es que es la fantasía De este fanfarrón Y ahora me dice de Johnny ¡Qué fea actitud! Sacando las foleras Un campeón regional de Red Bull Loco, está bien que salgas del Perú Yo ya he salido dos veces Y no presumo tanto como tú ¡A la cuenta de! Mamá arriba se celebra El hip hop que no se quiebra Por eso es que se recuerda Yo te traje buena mierda ¿Sí? Mucho tinte en esta contienda No eres hip hopper Por más que tengas raíces negras No me importa una mierda Yo solo respeto a mi mamá Respeto para el rap Pa' la mala y pa' la jana ¿Sí? Respeto pa' los cabros Respeto pa' la grada Pero nunca respeto Un hijo de puta doble cara ¡Ah! ¡Bueno, mi chileno! Un chileno no le ampara El hip hop que yo tengo Tú sabes que nunca te ampara Que dice que yo soy Un peruano doble cara Y tú por manchar una cara Tuviste el doble de fama ¡El doble de fama! Y no me gana Las olimpiadas parece la BDM deluxe Ya que todos los que quieren salir campeones como él Tienen una estrategia en común Porque tú no apoyaste a los campeones Como a Jace cuando ganó la Red Bull Tu estrategia es querer de que tus amigos brillen Pero nunca más que tú Eso no se llama estrategia Eso se llama envidia Y es un pecado mortal sentirlo con alguien de tu familia Igual como tú Con el hermano de Choque Que pusiste excusas ¿De qué te sirve tener la O limpiada Si las demás vocales están sucias? Sí ¡Oh! Está la ola Que te instaura una conversa Esta batalla para mí no se pone densa Decir tanta mierda Debería daría vergüenza El hijo de pato le da material a la prensa ¿Cómo? A mí me da vergüenza hacerme la pobrecita Llorar por todos lados Entonces ¿por qué publicas? Luego dice que la perjudica Pero cuando la beneficia se queda calladita Me quedo con la rica Me suelto Si alguien tiene respeto Saben que en la rima yo no mencioné Ni al jockey ni al necro Pero bueno Yo voy improvisando Ahora dile de ahí Y a James Que se vayan preparando Claro La competición El que se preparó Y se tumba la exhibición Es que quiere redención Pero queda apacado Hacia la luz de un teón Hacia la luz de un teón Pero que el día voy a Te cagaste encima Encima Dale con la funda Es cara que su rima No sé que se me confunda Dicen que al jockey y al necro Lo matan la tumba Y no pudo con cárcel El dios de la burla Esa huevada no es recomendable Recomendable pero en la partida En el frío es que viene rima consecutiva Decid Y habla de eso en esta tarima Y tú que estás allí Y te da una supercogida Coquilla Por favor narice Con el morbo Para que se descuartice Y si eres tan peruano como dices ¿Por qué te pintas de rubio Para ocultarse sus narices? ¿Por qué te pintas de rubio? Mira te estaba llamando Y tenías 10 de batería La vida para Peter Eres un postulante Le dan energía Justo a estos contingentes No se frustran Por una bebida energizante Y el campeón No viene con la misma energía De antes Porque estoy cansado Porque soy eso Sabes que yo tengo la fluidez La temática Con inmediatez Dice cuerpo Mi matanza Te recuerda a tu ninguez Porque mato Cabeza Hombros Rodillas Y pies Lobo Estoy muy loco En la ventana Me dice que es alta cama Pero muero por la fama Volteate Que hoy serás una dama Meteré mi mano Es mi marioneta humana Loco Tengo puro ingenio Tú quieres llevarte el premio Pero está bien La fuerza es de Loki Que este huevón Se sustenta con Chucky Voy a quebrar tus huesos Llámalo Hardcore Popping Hoy Diga si quieres O tengo peso Por eso es que me hace recordar A mi pasado Aunque hace un año Era un poco delgado Sea flaco Sea gordo Siempre sueno pesado Si lo hago estoy asado Para decirte que tú No te me compares Yo tengo rimas Y lo escupo a mis rivales Por mi peso Le dan el pésame A sus familiares Hoy Y ya tengo peso Yo la declaré Hasta que pides la ayuda Hoy te damos de nuevo Por si te quedan dudas Porque te las piensas No sabes responder O te dame fuerza Saca tu nivel En tu conciencia Sabes que vas a perder Y hace falta potencia Y a ti también A mi no me entiendes Con este chavo Pero ahora no eres igual Porque si no es por este No sabes que es una final Que es una final Pero tú sabes que eres morbo Y hoy tu mochila Te va a servir de estorbo Eliges al mismo Que te hizo polvo Como se llama el equipo Síndrome de Estocolmo Estocolmo Pero que pasa Que te gano Si te dices la patada Yo soy un poco la maguesta Por eso es que ahora Tu vestido me apresa Todos ellos creen Es su propuesta Los dejo en bancadota Pues me tu corazón puesta De esta manera Yo lo siento Porque acá no me ganas Me barbía Porque la gente Me goza Y no importa más Es verdad hermano Soy irreferente Que me critican No tengo la culpa Mira la cantidad de gente Mira la cantidad de gente Sienta que yo fluyo No te gano a nada Pero afuera te destruyo Tengo calidad La conservo como orgullo Uno de los míos Van a creciéndose los tuyos ¿Qué eres? Mostrame lo que te prendo fuego Te prendo fuego Pero yo asesino A tal costado Sí, sí, sí Tú sabes que lo he matado La voz del pueblo Los hermanos de Dios Dicen en todos lados Es esto cuando el pueblo Está desinformado El pueblo Y mira Al otro le tocó la basura A mí me toca Justamente esta figura Es una rata Como tú que no aporta la cultura Compártenlo de rata Y comparten la estatura No sé por qué Pero sabes que ahora mismo plagias Porque tú versos para mí No tienen magia Dime lo que quieras Que sufres la hemorragia Muñeca con papicha Las muñecas de la mafia ¿Saben por qué? Porque pasan el viento Que la verdad Que ahora mismo yo comprendo Sí, eres rata Sí, eres rata Tú dices que no Pero tu cola te delata La verdad Que ahora mismo Vengo cual campeón Ponen al ratón Justo contra este león No puedes hacerlo En la improvisación Como te apellidas A Rómulo León Yo sé Yo ahora mismo sí Cantando Tengo el talento Yo manejo el mambo Ya van cuantas clavadas Las estás contando No hay cerebro negro Pero si hay cuellos blancos Oye, yo lo mato Y aprueba Yo tengo las matemáticas Soy como Arquímedes La verdad que yo no le compro A de estos líderes Porque yo te mato Estoy cometiendo crímenes Cometiendo crímenes Yo rompiendo ímites Me pasé del límite Y solo es el índice Yo te indiqué Vení que para este límite Ya bajé al rey Y ahora mato al príncipe Si dices Que quiere matar Índole Que te falta Para enfrentarme Soy un cíclope Y Si esto es un ciclo Si clonan el talento Clónenme Yo voy en micro ¿Escucharon? Dices que es un cíclope Pero yo soy peruano Este es mi cíclope No puedes hacerlo Por eso Es que es tímite Estoy matando Y jodiéndolo En su propia índole El ciclo de la vida Es como el que pone Corazón en la rima Yo soy el que te manda De vuelta para arriba Y tú eres como el Machu Picchu Pues tu nivel está en ruina Último Mi nivel está en ruina Es cierto Hermano Encima de la tarima Yo soy el Machu Picchu Mi menudo está en rimas Y aún estando en rimas Soy una maravilla Yo soy el Joker Riendose cuando mata a alguien Y le parece gracioso Yo tengo una enfermedad mental Que puede ser que en el futuro Me compromete Tengo esquizofrenia Probablemente muera a los 27 Y él Él quiere ser el Joker Y es otro loco Al cual lo domino Como parte de mi soliloquio Yeah Hermano ¿Saben por qué yo soy bipolar? ¿Por qué? Porque a Lipser lo traté bien Pero a ti te trato más Creo que en Chile Hay el rapero bipolar Que es el número uno Porque ganó Teorema Pero fue su lado oscuro No amigo No Y ya que estamos hablando De verdaderos raperos No es bipolar Es tripolar Me siento como Cancerbero Mira los dos de tu cosa No sé que te gustan Deja esta puta Ahora sabes que le meto Ahora sabes que le meto Vas a mencionar a Jotita A ver lanzalo Para quedarte chueco Es que tú eres pendejo Es que tú eres pendejo La firme Porque hace un año atrás Decías que Jota rapieba horrible Decías que Jota rapieba horrible Decías que Jota no sirve Y ahora lo acompaña Más hipócrita imposible Y ahora lo acompaña Pumiendo en los platos Y ahora lo acompaña Y tú Y tú por eso Huelve mal Y tú Tú sabes que tengo Y tú Si encima se adulto Viene el cual Rhú Hasta la marga que tiene Es el de Perú ¡Oh, sí, sí! ¡No sabe muy bien! Este es tu cumpleaños y tú se hace el payaso de la fiesta ¡Uh, uh! El payaso de la fiesta en él No soy el payaso, soy un payaso cruel Ni la torta, quiero que la tení a él Por margen de tus manos, soy el hueco de pastel ¡Uh, uh! Y deje que te va a llevar el pastel Sabores o los valores, te castigo Agradece que por mi viejo hoy batallas conmigo Porque me dio dinero pa' bajar al colectivo No sacarte la mierda y que no te metas conmigo Así que stick sigue pasando el tiempo Pero es el mismo partido O sea, por tu viejo, acá te pones Yo no sabía eso, estás grande lo que supones Y en tus canciones, presumes de millones En la vida real, ni pagas lo que comes ¡Uh, uh! Y deje que te va a llevar el pastel Es la hora que no vas a llevarte el toco Esto es duro contra la realidad Lo tuyo no es perseverancia, lo tuyo es necedad ¡Tiempo! 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 La próxima vez que lo hagas de nuevo de esa manera Tendrás la boca cerrada pero con la lengua afuera No tenía nada que ver Pero quiere ganar Yo te entiendo Y ojalá si vas, cumplas todo lo que estás prometiendo Porque el tiempo es cruel Y si quedas en el intento Te vas a tragar toda la mierda que hoy me estás escupiendo Se va a ir feliz ahora Gente, por favor, díganle que sí ¡Sí! Siempre te apoyan todos los de aquí ¡Sí! Siempre te apoyan todos los de aquí Hermano, las cosas que son así Yo era desconocido por la punta del pyme Volví el rey de las plazas llamado Steve ¡Tiempo! ¡Aplausos más fuerte! ¡Matenía que fue más fuerte! ¡Más 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 fuerte! ¡Gracias!